¡Oh! ¡Hola, amiguita! ¡Que me brindan los crees! Hoy más que tú, soy yo seré tu compañero Y viviré siempre a tu lado, para morrer en mi poder De la boca del Dios, animaré a lo enseñar Tu agama tu cañón, que con el empajero Mammaremos nuestro lindo visión, tu lado te ¡Compañera! ¡Que me brindan los crees! ¡Más baila, mi honra! ¡Que cabana! ¡De carni! ¡Sos lá más lindos! ¡Para un guayas que campan! ¡Más un guayas que campan! ¡Que me brindan los crees! ¡Es mal que mi hija de padre! ¡ ан haben! ¡Para una princesa por en el leven de nuestro hogar! ¡Why? ¡Y siempre a ver...! ¡ő pricio sosterior! A loco te quiero, � dán los españoles, mi amor ¡Cuál es decirte sólo atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!